Bien, lo que vamos a hablar hoy es de terapia génica. Cuando nosotros hablamos de terapia génica, el mismo nombre nos lo está diciendo. Nosotros lo que vamos a intentar hacer es modificar el genoma de algún organismo. No vamos a tratar de modificar todo el genoma, sino que vamos a ir específicamente a una región que es la que me está causando una enfermedad de origen genético, obviamente, y que es a la cual va dirigida esta terapia génica. Nosotros vamos a utilizar las herramientas de ingeniería genética que vimos para células o para bacterias y en base a eso lo que vamos a tratar de hacer es modificar un gen que está expresándose de alguna forma errónea en un organismo. Como decíamos recién, como estamos hablando de una terapia, nosotros vamos a incluir material génico para generar un efecto terapéutico. Lo que vamos a tratar de hacer es corregir un defecto genético agregándole un gen sano. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer? Vamos a poder reemplazar un gen defectuoso. Ese gen puede tener mutaciones, puede, de todas las que vimos antes, y eso puede estar produciendo una proteína, o no producir la proteína, o producir una proteína que no tenga actividad, o que sea más corta o más larga de lo normal. Podemos reemplazar un gen ausente. Si el gen directamente no está en el genoma, nosotros con este tipo de terapia lo podemos agregar. Podemos aumentar la función de genes presentes. En este caso, por ejemplo, podríamos modificar la región promotora de un gen en particular, o agregarle más copias de un mismo gen, para que de esa forma nosotros podamos tener mayor cantidad de actividad de esos genes. Podemos darle a la célula una nueva función. Ya vamos a ver una aplicación específica para este tipo de terapias génicas, donde le vamos a dar una función a una célula que antes no tenía. Destruir células tumorales, que también vamos a ver al final cómo lo vamos a hacer. Y también podemos interferir con el ciclo de vida de enfermedades infecciosas. Ahora bien, esta terapia génica es una herramienta que está en pleno desarrollo, si bien hace más de 15 años que se están realizando estudios, hay algunos que ya se han puesto en práctica, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta de cuándo se puede utilizar la terapia génica. Lo principal que nosotros debemos tener en cuenta es que esa patología, esa enfermedad que nosotros queremos curar, no tiene que tener un tratamiento efectivo en este momento. Obviamente tenemos que conocer todos los detalles del defecto involucrado a nivel molecular. Es decir, conocer específicamente el gen o los genes que están involucrados en la patología. Tenemos que tener un sustento científico sólido que justifique esta intervención a nivel molecular. Es decir, que nosotros tenemos que basarnos en la bibliografía, saber que ese es el gen que está involucrado, saber cuál es el mecanismo en general en el cual nosotros vamos a interferir antes de hacer esta intervención. Y lo otro es que hay protocolos internacionales que hay que respetar. Los cambios fenotípicos primero in vitro, es decir, nosotros vamos a ver primero el efecto del reemplazo del gen en células en cultivo. Después tenemos que ver si hay algún efecto terapéutico en modelos animales. Y además de los efectos terapéuticos, los efectos secundarios que pueda llegar a tener en los animales. Para recién después proponer un tratamiento clínico a partir de la terapia génica. Obviamente el gen que nosotros vamos a reemplazar tiene que estar aislado y tiene que estar disponible para la transferencia. Tenemos que tener un medio efectivo para la transferencia. Nosotros tenemos que pensar que no vamos a transferirle un gen a una célula que está aislada en cultivo, sino que tenemos que transferírselo a una célula que está formando parte de un organismo. Y generalmente no se lo vamos a querer transferir a todas las células o a todos los tejidos, sino en algunos lugares en particular. Por eso también ese tejido tiene que ser accesible para la transferencia genética. Y como siempre, no tiene que haber una terapia efectiva disponible al momento de realizar esta terapia. Y la terapia génica no tiene que ser perjudicial para el paciente, obviamente. Dentro de las aplicaciones más importantes vamos a tener aquellas enfermedades monogénicas hereditarias donde nosotros vamos a directamente reemplazar el gen que está con algún defecto o que esté ausente. Y en el caso de las enfermedades adquiridas como el cáncer, se utilizan más que nada agregando un gen que se lo denomina suicida en células tumorales o se insertan antígenos tumorales para potenciar la respuesta inmune. Vamos a ver después que esos genes suicidas hacen que un tipo de células en particular, obviamente en este caso son aquellas células cancerígenas, sean sensibles a un antibiótico en particular. Cuando nosotros pensamos en qué tipo de células nosotros podemos realizar este tipo de terapia génica, lo principal que tenemos que tener en cuenta es que si bien se puede realizar la terapia génica en cualquier tipo de células, tanto germinales como somáticas, por cuestiones éticas y jurídicas, la terapia génica no se realiza en células germinales. Sí se realiza en células somáticas. En el paciente podemos modificar esas células y esa modificación únicamente va a afectar al paciente. Van a tener un efecto en el paciente, pero no en su progenio. Dentro de la terapia génica, como habíamos dicho, tenemos la terapia génica germinal, donde nosotros podríamos corregir defectos de nacimiento. Si ese gen está defectuoso y se puede detectar aún antes del nacimiento, nosotros estaríamos en condiciones técnicas de poder corregirlo. Pero esto no se está haciendo y está, como dijimos antes, regulado por la ley y no se permite hacer terapia génica en la línea germinal. Pero sí en las células somáticas. Dentro de las células somáticas, como vamos a ver enseguida, vamos a tener distintas vías de aplicación. In vivo, ex vivo o in situ. Cuando nosotros hablamos de ex vivo o in vivo, para este tipo de técnicas, si es ex vivo, lo que nosotros vamos a hacer es el tratamiento de las células, pero que han sido aisladas del paciente. Es decir, nosotros vamos a hacer una extracción de las células a las cuales queremos hacerle la terapia génica. Esas células se cultivan en el laboratorio, se les va a tranfectar el vector que a nosotros nos interesa que tengan con el gen de interés y se vuelven a reintroducir en el paciente. Cuando es in vivo, esas aplicaciones van por vía sistémica y nosotros vamos a incorporar ese ADN con la corrección necesaria directamente en el paciente. Una de las primeras enfermedades que se trató fue la enfermedad de ADA, la de la adenosina de aminasa, que no sé si se acuerdan, en química biológica habíamos visto dentro de los metabolismo de purinas y pirimidinas, había una en particular que tenía un efecto muy grave, un defecto genético en el gen de la adenosina de aminasa, que tenía un efecto muy grave, sobre todo a nivel inmune. Los pacientes que tienen este problema, esta enfermedad genética, son los chicos burbujas, los niños burbujas, que como no tienen sistema inmune, tienen que estar completamente protegidos del medio ambiente, por lo tanto viven en una burbuja estéril. Esa fue una de las primeras enfermedades que se trató con terapia génica y para ello, como dijimos antes, se hizo la explantación de esas células, de las células que se querían corregir, se hizo en el laboratorio el cultivo y la transfección con el gen corregido y se reimplantaron esas células. Cuando nosotros hablamos de las técnicas de ex vivo, están limitadas a células hematopoyéticas. Si nosotros lo tratamos de hacer in vivo, esa aplicación es sistémica, va a ir hacia todo el cuerpo, es decir, nuestro gen de interés va a llegar a todas las células del cuerpo. Nosotros necesitamos corregir generalmente en un tejido en particular. Entonces, el desafío más importante de esta terapia génica es poder dirigir esas correcciones, esos vectores, específicamente a los tejidos de interés. Si yo tengo una enfermedad renal, yo quiero que mi ADN vaya directamente a los riñones y no que esté en cualquier otro órgano. Ese es uno de los problemas más importantes a resolver ahora. Por otro lado, tenemos la administración in situ. En el caso de la terapia génica para la fibrosis quística, como es una enfermedad a nivel pulmonar, es más sencillo administrar ese material genético porque nosotros lo podemos hacer directamente con aerosoles que van por vía nasal y al ir por vía nasal terminan directamente en los pulmones que es hacia donde nosotros queremos que llegue nuestro gen de interés. Otra forma de hacerla in situ es en la retina. En el caso de la retina, nosotros tenemos que llegar al nervio óptico para lo cual tenemos que hacer una inyección atravesando el ojo hasta llegar al nervio óptico. En este caso, las inyecciones van a llegar hacia el nervio óptico y los vamos a poder inyectar directamente sobre esas células o en esa capa de células y nuestros vectores después van a tener la capacidad de movilizarse entre esas células. En particular, es un sistema bastante sencillo debido a que la inflamación y la respuesta inmune en el ojo están reducidas, están prácticamente suprimidas y en el caso de las poblaciones, uno de cada 3.000 habitantes tiene un problema hereditario que puede llegar a conducir a defectos en la visión que pueden llegar a terminar en la ceguera. Ahora bien, ¿cómo vamos a movilizar nuestro ADN? Nuestro ADN lo podemos movilizar por diferentes métodos. La clasificación más grande nos habla de virales o no virales. Dentro de los virales, que son los más utilizados, estos virus son deficientes para la replicación, ya vamos a ver después cómo funciona el mecanismo. Y los vectores más utilizados son retrovirus, adenovirus, adeno asociados y herpesvirus. Dentro de los no virales vamos a tener liposomas y ADN desnudos. Cada uno de ellos va a tener ventajas y desventajas que son las que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que tiene que tener un vector ideal? Primero tiene que ser reproducible, es decir, cada vez que yo lo coloque en un paciente tiene que tener la misma respuesta, la misma direccionalidad, la misma especificidad. Tiene que ser estable en el tiempo, mi vector tiene que quedar intacto mientras lo estoy conservando. que el límite del tamaño del inserto del ADN no sea una limitación que se pueda, que nos permita la transducción en células que estén en división o que no estén en división, que sea específico para un tipo de células, como decíamos recién, nosotros queremos siempre dirigir nuestro material genético a un tipo de células en particular. Tiene que ser inocuo y si no es inocuo los efectos secundarios tienen que ser lo más bajos posibles. Que la expresión de nuestro gen la podemos regular, nuestro gen de interés, nosotros tenemos que tener la posibilidad de regularla ya sea en cantidad o en el tiempo si nosotros queremos activar la expresión de ese gen en algún momento en particular. no tienen que generar respuesta inmune, tienen que estar completamente caracterizados, tienen que ser fácil de obtener y almacenar y obviamente tienen que tener un bajo costo de producción. Estas son las características de un vector ideal. Claramente y como vamos a ver después no todos cumplen todas estas características y de hecho vamos a ver cuáles cumplen y cuáles no. esos vectores virales que van a tener el ADN modificado va a ser inyectado en ese vector ese vector va a estar empaquetado en vesículas una vez que ingrese a la célula y esas vesículas se van a romper y van a permitir que nuestro gen llegue al núcleo de la célula. en el caso de los vectores virales tienen que ser deficientes para la replicación por lo tanto vamos a utilizar células empaquetadoras que enseguida vamos a ver cuál es su función nosotros estamos utilizando virus esos virus generalmente están asociados a alguna patología nosotros no tenemos que permitir que eso suceda tienen que interferir lo menos posible en la fisiología de las células tienen que ser estables y asegurarme la presencia del tragen transgen es decir el gen que yo le voy a incorporar a mi vector viral tiene que permanecer en el vector no tiene que perderse en en la vía útil de ese vector y como dijimos antes la especificidad es el gran desafío nosotros tenemos que ser capaces de infectar o transducir específicamente a las células que nos interesan en el caso de los vectores como en cualquier expresión génica que nosotros queramos realizar tiene que tener todos los elementos que nos permitan la expresión y la regulación de esa expresión los promotores potenciadores en determinadas condiciones es decir si yo puedo manejar el cuándo y cuánta cantidad se tiene que expresar de mi gen es lo ideal cuando nosotros hablamos recién de células empaquetadoras y células productoras nosotros vamos a tener unas células que van a tener una parte del genoma viral y otras que van a tener otra parte del genoma viral ¿por qué? porque a nosotros lo que nos interesa es que ese virus se produzca pero no tenga actividad lítica que no pueda seguir produciéndose indefinidamente si yo coloco todo mi genoma viral completo además de mi gen de interés yo le voy a permitir al gen que haga copias de la cápside y de esa forma puede infectar todas las células que tenga alrededor lo que se utiliza es con los genes esenciales virales y mi gen terapéutico se tranfectan las células empaquetadoras esas células empaquetadoras luego van a tener un segundo tipo de células que son aquellas que son las productoras las células productoras tienen los genes que codifican para la cápside únicamente y eso hace que el gen ahora pueda tener los genes que codifican para la cápside por separado con esto en esa célula productora yo voy a conseguir que se genere la cápside con mi gen de interés y en los genes esenciales del vector de esa forma los virus pueden llegar a las células target y en las células target cuando se ingresen al al núcleo el único ADN que van a tener para dejar en el núcleo es el que codifica para mi gen terapéutico y lo esencial para el virus todos los genes que codifican para la cápside están en la célula productora por lo tanto yo la cápside lo único que tengo son las proteínas que van a llegar a mi gen a mi célula de interés en mi célula de interés en mi célula target no se van a poder replicar las las cápside no voy a tener producción de la cápside porque los genes que codifican para las proteínas de la cápside están únicamente en las células productoras y no en el genoma de mi virus este es simplemente un ejemplo con retrovirus donde nosotros tenemos a nuestra célula empaquetadora que tiene en el vector de RNA y que va a permitir generar la partícula del retrovirus ese retrovirus es el que va a llegar a la célula target va a descargar su genoma y dentro de su genoma va a tener un vector de RNA ese vector de RNA va a generar gracias a una retrotrancritasa reversa que nosotros vamos a incorporar en ese gen en esa partícula viral perdón y eso me va a permitir que se genere la doble cadena de ADN esa doble cadena de ADN es la que se va a integrar en el genoma de la célula y que va a permitir la expresión de mi proteína de interés pero volvemos para atrás cuando yo tranfecto mi célula empaquetadora en mi célula empaquetadora lo único que voy a tener es mi genoma del virus con el gen que yo quiero que codifique las proteínas o los genes que codifican para las proteínas de la envoltura y la transectasa reversa van a estar por separado de manera tal que solo se produzca la proteína y no se transporte el gen que codifica para esas proteínas como decíamos antes vamos a preparar nuestra célula empaquetadora haciendo una tranfección de nuestro vector viral ese vector viral va a tener después las proteínas necesarias para hacer la cápside y nosotros como esos virus van a ser liberados podemos utilizar o podemos colectar nuestras partículas virales y hacer la transducción de nuestras células en esa transducción de las células como dijimos antes vamos a tener únicamente del genoma de nuestro virus lo indispensable más el gen que nosotros queremos corregir todo lo que corresponde a la cápside no va a estar presente en ese genoma que vamos a llevar a las células que queremos transducir como dijimos antes es importante que la célula empaquetadora tengan altos títulos de virus constantemente y lo que nosotros hacemos o lo que se hace normalmente es incluir un marcador de selección con el gen que nosotros vamos a utilizar en general esos materiales de marcadores de selección son antibióticos otra de las formas que se utiliza es agregar una proteína fluorescente de esa forma la proteína fluorescente las se pueden seleccionar previamente todas aquellas que expresen fluorescencia por citometría de flujo y eso lo podemos utilizar directamente de todas formas las proteínas fluorescentes en algunos casos son inmunogénicas por lo tanto es preferible utilizar la selección mediante el uso de antibióticos dentro de los retrovirus los deficientes para la replicación son los que más se han utilizado se insertan en el genoma pero la principal desventaja es que solo infecta células en división solo infecta células en división porque es cuando la célula se está dividiendo que el núcleo se desensambla la envoltura nuclear se desensambla y en ese momento es donde el virus puede hacer llegar su material al núcleo que después se va a reensamblar los lentivirus que son de el género de los retrovirus si tienen la posibilidad de infectar células que no están en división y trabajan bien o funcionan bien con las células empaquetadoras dentro de los otros genes virales tenemos adenovirus adenos asociados y herpes virus en el caso de los adenovirus la principal ventaja es que tiene altos títulos y alta capacidad infectiva y tiene tropismo por el pulmón es decir que va a ser muy utilizado para todas aquellas terapias que tengan que ver con el sistema respiratorio los adenos asociados se integran al genoma tienen un amplio tropismo lo cual es una ventaja y una desventaja a la vez y tienen altos títulos la única o las desventajas más grandes es que la producción de esos adenos asociados es más compleja y la capacidad de transgen es decir el tamaño del fragmento que nosotros podemos llegar a incorporar es bajo en el caso de los herpes virus van a infectar específicamente las neuronas lo cual es una ventaja tiene alta capacidad de transgen es decir que nosotros le podemos agregar un fragmento grande de ADN son complejos y poco conocidos lo cual es bastante difícil como para comenzar a utilizarlos y lo que uno tiene que hacer es eliminar las secuencias líticas que son las que van a causar la muerte celular en este caso tenemos un resumen de lo que acabamos de decir de cada uno de los tipos de vectores virales que nosotros podemos utilizar la capacidad de clonación que tienen cada uno las desventajas y las ventajas por otro lado tenemos los sistemas no virales dentro de los sistemas no virales nuevamente tenemos ventajas y desventajas como no tienen virus son fáciles de producir a gran escala y no son inmunogénicos no tenemos nada que pueda llegar a desencadenar una respuesta inmune de esos sistemas no virales hay dos uno que utiliza el ADN desnudo y el otro que utiliza los liposomas en el caso del ADN desnudo nosotros vamos a utilizar ADN plasmídico se pueden utilizar también productos de PCR o directamente oligonucleotidos en el caso de los productos de PCR como dijimos antes nosotros vamos a incorporar un gen que nosotros hemos amplificado por PCR al cual le hemos agregado regiones de homólogas a los lugares donde nosotros queremos que se inserte en el genoma y también pueden ser oligonucleotidos que son sintetizados artificialmente con la secuencia correcta que nosotros queremos incorporar ¿cuáles son los problemas del ADN desnudo? el principal problema es que la capacidad que tienen de ingresar a las células es muy baja imaginémonos nosotros que cuando estamos en el laboratorio utilizando células en cultivo nosotros si tratamos de incorporar únicamente ADN plasmídico o productos de PCR mezclando células en cultivo con el ADN la capacidad que tienen para ingresar es muy baja estamos hablando de menos del 1% de las células que van a recibir ese material genético por el otro lado tenemos los liposomas que van a vehiculizar ese ADN los mismos liposomas que utilizamos para la transfección de células en cultivo una de las ventajas que tiene es que van a proteger a ese ADN que están transportando van a evitar la degradación que puede llegar a tener el ADN que nosotros insertemos desnudo las dos comparten una desventaja y es una desventaja muy importante y es que no tienen no son fáciles de direccionar si nosotros por vía sistémica incorporamos liposomas esos liposomas van a ir ingresando el material genético en cualquier célula a la cual se aproximen en cualquier tipo celular lo mismo con el ADN desnudo que si bien tiene poca capacidad de ingresar a las células tiene prácticamente la misma capacidad de ingresar a cualquier tipo de células en el caso de ese ADN desnudo se introduce vehiculizado en una solución salina o sérica y lo que se hace es por inyección intramuscular en algunos órganos o tejidos se ha encontrado que tiene una efectividad un poco más alta sobre todo en la piel o en el músculo cardíaco y de vuelta no se conoce muy bien cuál es el mecanismo por el cual entran las células ese ADN desnudo se supone que podría estar ingresando por endocitosis y que después ingresa al núcleo a través del poro nuclear como dijimos previamente tiene un muy bajo porcentaje de células tranfectadas y no hay integración al genoma en cuanto al número de ensayos que se están actualmente desarrollando en función del vector que se utiliza como vimos el retrovirus es el más importante sobre todo porque fue uno de los primeros en utilizarse los adenovirus son otros la lipofección es decir el uso de liposomas y el ADN plasmico desnudo son los que siguen en importancia en el caso de algunas enfermedades que ya están siendo tratadas por terapia génica una de ellas es la fibrosis quística en el caso de la fibrosis quística la causa es un gen que codifica para un transportador de cloro ese transportador de cloro tiene que estar en la membrana y algunas mutaciones hacen que no se no tenga un funcionamiento correcto va a afectar a muchos tejidos glándulas sudoríparas pulmón páncreas intestino pero el más importante a corregir sobre todo es aquellos que están a nivel pulmonar la mutación más común es una deslesión en un aminoácido en particular de la proteína que está en la posición 508 y la terapia génica que se utiliza es utilizando adenovirus como vector y la administración en aerosoles que habíamos visto inicialmente en el caso de la hipercolesterolemia familiar nosotros habíamos visto previamente que en este caso lo que la causa son mutaciones en el gen del receptor para la LDL esas mutaciones pueden estar en distintas regiones del gen pueden estar en la región que reconoce a la LDL o en las regiones que están del lado citosólico y que son las que desencadenan la endocitosis de la LDL de cualquier forma esas mutaciones provocan que haya una gran cantidad de LDL circulante y esos son los que pueden llegar a provocar la aparición de ateromas en el caso de la terapia génica que se utiliza son vectores retrovirales y se hace ex vivo se extraen las células se hace la transfección del gen con el gen correcto y se vuelven a reimplantar esas células en la inmunodeficiencia combinada severa que es la que nosotros habíamos hablado previamente la deficiencia de adenosina de aminasa lo que causaba era un bloqueo en la maduración de los linfocitos T y B eso hace que el paciente muestre una inmunodeficiencia severa y son los casos que tenemos acá donde los niños tienen que crecer en un ambiente estéril constantemente en ese caso nuevamente se utiliza una terapia ex vivo con retrovirus esos retrovirus son los que van a llevar el gen de la adenosina de aminasa correcto a las células que luego se vuelven a reimplantar en el caso del cáncer hay diferentes estrategias en algunos casos van a aumentar la función de genes supresores los genes supresores son aquellos que controlan el nivel de división celular en particular como vamos a ver después con mayor detalle en biología celular y molecular P53 es uno de los principales implicados algunos oligonucleótidos antisentidos esos oligonucleótidos antisentidos van a afectar a genes mutados de esa forma van a frenar esos genes mutados la terapia génica suicida es la que habíamos hablado inicialmente en el caso de las células tumorales se tranfectan con un gen que tiene una enzima en particular que codifica para una enzima en particular que es la timidina quinasa lo que hace es que las células que reciben este gen ahora sean sensibles a una droga en particular y cuando se trata esas células con la droga se mueren específicamente aquellas células que han recibido el gen y la última la inmunoterapia con la introducción de ADN que codifica para antígenos tumorales el mismo gráfico que vimos recién en este caso es para ensayos de terapia génica clasificado por enfermedades obviamente la que más investigación y más desarrollo tiene es el cáncer después tenemos enfermedades monogénicas infecciosas y vasculares entre las más investigadas cuando hablamos de las consideraciones éticas que nosotros tenemos que tener antes de realizar este tipo de terapias una es que el transgen que nosotros estamos agregando se puede llegar a integrar en un sitio inapropiado es decir que más allá de que pueda llegar a ser efectivo contra nuestra enfermedad contra la enfermedad que nosotros queremos tratar puede colocarse puede insertarse en un sitio inapropiado cuando decimos un sitio inapropiado por ejemplo podemos estar diciendo que se inserte dentro de otro gen es decir en un gen normal totalmente distinto a la enfermedad que nosotros estamos tratando y que nuestro transgen en lugar de ir al lugar del cromosoma que le corresponde se inserte en otro lugar y tengamos o se desencadene otro tipo de enfermedades y las posibles patogénesis por los vectores que se utilizan siempre recordando que los vectores más utilizados son vectores virales esto simplemente es el número de publicaciones que ustedes pueden encontrar en terapia génica que había hasta el 2020 de terapia génica ustedes tienen alrededor de 400.000 trabajos científicos publicados lo más importante de todo es el primer trabajo publicado el primer trabajo publicado que habló de terapia génica fue en 1945 o sea que aún mucho antes de conocer por ejemplo la PCR ya se estaba postulando esta posibilidad de interferir positivamente en la composición genómica de un individuo cuando vemos cómo fueron creciendo las publicaciones año a año en 1945 como dijimos fue el primero alrededor de 1970 habían llegado con algunos picos hasta 30 40 publicaciones por año cuando siguió avanzando ya para el 1990 teníamos cerca de mil publicaciones 95 ya teníamos 3.400 y para el 2020 esto fue a principios del año en realidad fue a fines del 2019 para el 2019 había 14.000 publicaciones en 2018 había 25.000 publicaciones de terapia génica eso fue el crecimiento que hubo sobre todo muy marcado después del año 1990 se despedirá